el peso de carga y descarga de un condensador vamos a suponer que tenemos un condensador como éste con su capacidad y que está conectado a un circuito complejo y que tenemos aquí pues en este circuito pues tenemos un interruptor que en t igual a t sub cero se cierra este circuito es un circuito complejo que luego más adelante podremos sustituir por su equivalente de Tebenin en este circuito no habrá condensadores el único condensador de todo este circuito es este de aquí el que tenemos a la derecha y en este circuito complejo vamos a poner aquí complejo pues en este circuito habrá fuentes de tensión resistencias fuentes de corriente pero no habrá condensadores este es el único condensador y vamos a estudiar el proceso de carga de este condensador o descarga cuando se cierra el interruptor obviamente vamos a ver qué sucede antes de t igual a cero en instantes anteriores este condensador estaba en régimen permanente y esto quiere decir que hace mucho tiempo desde que hubo algún otro cambio estaba todo este interruptor abierto y por lo tanto este condensador pues tendría una corriente y una tensión vamos a llamarle V sub c a la tensión que había que hay en el condensador en todo momento que dependerá del tiempo porque irá cambiando con el tiempo y vamos a llamarle y sub c a la corriente que tenemos atravesando el condensador bueno pues antes de que se encierre el interruptor en t menor que t sub cero la corriente en el a través del condensador será cero porque a esto está abierto no puede circular corriente esto es un circuito abierto por lo tanto esta corriente en t menor que t sub cero pues será nula en cuanto a la tensión pues dependerá de la carga que tenga este condensador este condensador puede haber almacenado energía eléctrica puede tener una cierta cantidad de carga aquí tendremos a lo mejor pues cargas positivas y aquí tendremos cargas negativas por lo tanto esto está almacenando energía y tendremos una cierta carga inicial vamos a suponer que q inicial es la carga que tenemos inicialmente en el condensador por lo tanto la tensión en el condensador antes de que se cierre el interruptor dependerá de esa cantidad de energía de esa cantidad de carga que tiene el condensador y sabemos que será entonces pues esa carga inicial dividido por la capacidad del condensador a esto vamos a llamarle v sub c inicial será la tensión que tenemos en el condensador inicialmente por otro lado vamos a hablar de qué potencia y qué energía hay en ese condensador sabemos que la potencia en cualquier dispositivo electrónico pues sería el producto de la tensión por la corriente en el caso del condensador el producto de la tensión por la corriente en el condensador pues sería sería lo siguiente sabiendo que la corriente pues es el producto de la capacidad por la derivada de la tensión pues lo que tendremos es que en t menor que t sub cero en este instante en este instante pues la potencia en t menor que t sub cero pues puesto que la corriente inicialmente es cero antes de que se cierre el interruptor y la tensión es constante por lo tanto su derivada es cero pues la corriente es cero y la derivada de la tensión es cero vamos es cero vatios es la potencia que hay antes de que se cierre el interruptor es decir en el instante inicial el condensador no está ni absorbiendo ni entregando energía en cuanto a la energía que puede tener almacenada este condensador la energía sabemos que es la integral de la potencia por lo tanto si integramos esta expresión lo que nos dará es un medio de c por la tensión al cuadrado vale pues esta sería la energía por lo tanto la energía que tendremos en este condensador antes de que se cierre el interruptor pues sería un medio por la capacidad por la tensión que hay en el condensador antes de que se cierre el interruptor que es vci al cuadrado vale pues esta es estas son las condiciones iniciales de mi condensador esto es lo que tenemos al principio en el condensador y en un determinado instante en t igual a t sub cero se cierra